Muy buenas y distinguidas, un saludo para todos ustedes, buenas noches, buenas tardes, buenos días, si es que nos ven en esos diferentes horarios. Estamos en Cultura Política de los Siete Ciudadanos para conversar con ustedes y transmitirles el programa correspondiente a hoy, viernes 11 de octubre del presente año. Nuestro editorial a cargo de Ismael Cornejo Rosario de Anderas sobre un tema bien interesante. Gracias, gracias Rancho, buenas noches. Un gusto en saludarlos a todos los que nos escuchan. La capital del país como caldo de cultivo para una creciente o un creciente pánico social. La violencia en todas sus presentaciones es en sí misma destructiva, insana, debilita la cohesión social y desdibuja la imagen de futuro que se debe cultivar en un ejercicio de ciudadanía responsable con sentido de patria y ánimo constructivo. ¿Qué es lo que sucede y no debería suceder? Una ola creciente de extorsión como forma de violencia que ejerce presión sobre alguien que es pequeño o mediano comerciante, empresario o que tiene un servicio independiente para obligarle a actuar de manera determinada en contra de su voluntad. Se les pide dinero como cuota permanente y regular, caso contrario, se les hará daño físico si no a los integrantes de su familia o a los escasos bienes muebles o inmuebles que poseen. No queda otro camino que ceder de mala manera y mantener en la trastienda los sentimientos de ira y desesperanza que aparecen, mientras el miedo a no poder cumplir con las cuotas se va alojando en lo profundo del alma, en lo que uno piensa, en lo que siente, su voluntad se altera, se va incubando un escenario de irracionalidad en sus valores y existencia que se extiende por el vecindario y demás. Se huele peligro del miedo individual al pánico social. Hay un poco trecho, no mucho. ¿Cuál y cómo es el escenario social que funciona como caldo de cultivo para que las cosas sucedan como están sucediendo en la capital del país y que lamentablemente se extienden a otras ciudades y con mayor intensidad en el norte? Cuatro grandes males recorren por la ciudad implacablemente, con velocidad y sin resistencia e invaden las coordenadas existenciales de la vida cotidiana. La alteran, vapulean y no pasa nada. El primer mal da cuenta de la abundante información irracional producida en las redes sociales sobre los hechos que muestran la precariedad, la insanía que existe en los extorsionadores, la maldad, la impunidad con que actúan. Muestran sin recato alguno lo peor de los actos a los que pueden llegar los seres humanos. Se sobredimensionan los hechos, se inventan, se goza difundiendo lo irracional carente de sentido. Se goza difundiendo el mal. Las redes sociales no tienen ningún tipo de control y los jóvenes distorsionan su mente viendo y creyendo y albergando ya no se sabe qué tipo de ideas y sentimientos. El segundo mal recorre la capital y se difunde como el viento propalado a los cuatro vientos el inmenso desfase, la distancia que hay entre la información oficial sobre la violencia que viene de los poderes del Estado-Nación y los hechos crudos tales y como se ven y palpan. La desconfianza se agiganta. ¿Quién cree lo que dice la presidenta o los congresistas? El tercer mal da cuenta del extraordinario sobredimensionamiento de información cada día, cada mañana, tarde y noche relacionada con la extorsión, el sicariato y que están en todos los canales de televisión abierta y cobertura nacional con imágenes que se repiten y una y otra vez morbosamente. El relato que hace el locutor o periodista comentarista de lo que está ocurriendo o su intención y su intención es difundir miedo en el oyente. No se describen los hechos tal cual son, se los agiganta. Lo irracional se muestra en toda su magnitud. El escándalo es lo que aliente a la audiencia. Es indispensable explotar su morbosidad. Pobre país, ¿desde cuándo se considera que la televisión nacional es un medio para educar e instruir? Otra mentira histórica. El cuarto mal presente, vivito y coleando, está constituido por la información diaria que se recibe por diarios, revistas, televisión, sobre la multiplicidad e infinidad de carencias, dificultades, vacíos e ineficiencias en todas y cada una de las cosas que hace el gobierno para controlar los diferentes tipos de violencia existentes. Se llega a mostrar ya no solo al gobierno en su vasta y florida incapacidad, sino a lo irracional existente en el sistema social y cultural que alimentamos con ideas chatarra. El sistema económico que hace precario el empleo y cada vez más cara el costo para mantener la vida y lo que es más tener que soportar a los extorsionadores y sus matones que son el fiel reflejo de una sociedad con destino incierto o claramente sin destino. No. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la ruta a seguir? El camino está en uno mismo. No hay que preguntar quién puede salvarnos. La pregunta es qué debo y qué puedo hacer por mí y mi familia. Esa ha sido nuestra nota de Israel a cargo de Ismael Correo Rosario de Andera. Y nos vamos a nuestro capítulo de historia, una historia que de todas maneras tenemos que recordarla porque nuestra obligación como ciudadanos es hacerlo. ¿Cómo fue la compra de aviones Mirage en los años 80, en el segundo gobierno de Fernando Belaún de Terry y luego en el primer gobierno de Alan García Pérez? ¿Y cómo fue también la engañifa de aviones MiG-29 y Sukhoi-25 en el decenio Fujimori Montesinos? Vamos al tema. Terminada la segunda fase militar que condujo Francisco Morales Bermúdez Ruti entre 1975 y 1980 y aprobada la Constitución Política de 1979 y mediante elecciones generales en 1980 asumió el poder el arquitecto Fernando Belaún de Terry para el periodo 1980-1985. Uno de los primeros actos de ese gobierno que antes de ejercer mandato exigió que se devolviera la prensa escrita a sus propietarios, cosa que sucedió por obra de prestidigitación de leyes a cargo de Felipe Osterling Paródike, que cuenta esas maniobras titiriteras en su libro de memorias titulado Páginas del viejo armario. Pues bien, meses después y ante la presión de la cúpula militar, Fernando Belaún de Terry tomó la decisión de adquirir 20 aviones Mirage mediante medida que no objetó la población y menos la sociedad civil. La compra a medias de los aviones Mirage devino en escándalo que llegó después porque solo arribaron a las bases aéreas menos de la mitad de las de los casas bombarderos Mirage 2000 fabricados por la empresa francesa de Sol. Todo ello se planeó para aliviar y anortiguar la psicosis inducida de que el Perú vivía cierta precariedad en las relaciones con Ecuador y Chile, países vecinos y no muy fraternos. El malestar se materializó cuando se pretendió primero disminuir los 20 Mirage que Belaún le decidió adquirir y que luego Alan García Pérez disminuyó ordenando que los aviones que no aterrizaron en el Perú fueran devueltos, lo que no sucedió, terminando revendidos como lo denunció Carlos Malpica Silva Sanzi Esteban en su ya famoso libro Pájaros de Alto Vuelo, Alan García, el Banco Internacional de Crédito y Comercio, BCCI y los Mirage. Los Mirage los adquirió el Perú y los revendió a más precio a los países árabes. Pasado el tiempo nos preguntamos ¿para qué sirvió que el Perú, nuestra querida patria que hoy día, no por acción de ejércitos y vasores, ni por la pérdida de guerras y conflagraciones, camine hacia la extinción y a la descomposición de valores de peruanidad y adquiera esos aviones que además nunca se usaron en combate y se mal usó en la llamada Guerra del Cóndor y solo se utilizaron parcialmente en apoyo a Argentina en el conflicto de las Malvinas? Pero ahora aterricemos en el devaluado país que vivimos después de los vuelos de patriotería que nunca resuelven problemas de construcción de patria. ¿Para qué se compró aviones de combate si el verdadero enemigo no se ubicaba ni se ubica pasando la frontera de los países vecinos, sino que radicaba y radica hasta hoy en el propio Perú, donde sus prolíficos y sus políticos usufructúan malamente del poder destruyendo la precaria democracia que vivimos? ¿Para qué adquirir armamento costoso que no se usa? La respuesta es obvia y urticante, solo para aumentar las coimas y lograr que varios políticos, algunos tramitadores, destacados fabricantes de armas y privilegiados agentes militares, se regocijen con los dineros del erario nacional y se vuelvan ricos y millonarios amasando fortunas que cierran bocas, ocultan expedientes y hacen dormir investigaciones. Ojo, recién después de más de cinco lustros, 25 años, la justicia está castigando a la tropilla de delincuentes que apañaron las irregularidades de compra de aviones de segunda y además desfasados, como sucedió cuando gobernaba el Perú Alberto Fujimori, Inomoto y su alter ego, Vladimiro Montesinos Torres. Esos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de la Nación ahora están sentenciados. ¿A quiénes beneficiaron todas estas compras, unas de Mirage 2000 y otras de aviones MiG 26 y su COVID-25? Inicialmente para robustecer los negativos sentimientos de orgullo que a través del armamentismo les nace a los peruanos que sienten que el país, a través de sus fuerzas armadas, defenderá la patria de supuestos enemigos históricos que aparecen solamente en las pesadillas militares. ¿Cuántas y cuáles fueron las ventajas disuasivas que esa compra le propició al Perú y en todo caso, qué daño económico le ocasionó a la economía nacional? Lo de los aviones Mirage fue un escándalo internacional que sirvió para desacreditar más aún a la clase política peruana de los años 80 del final de esa década. Y lo de los del MiG 29 y su COVID-25 de geometría variable también iden a la parrilla. Descrédito total. Ahora bien, con el sanbenito de renovar la flota y lucir capacidad disuasiva para evitar potenciales conflagraciones con países enemigos, se pretende adquirir en este desacreditado gobierno que preside la señora Dina Boloarte otra tropilla de aviones. Todo ello es una mentira gigante. No hay amenazas, no hay necesidad de renovar el armamento de aviación. Lo que se quiere es engatusar al pueblo para alcanzarle cuotas de bienestar económico mal habido a gente del gobierno y llenarles el estómago de satisfecha digestión con dineros del Estado. No hay necesidad ni urgencia de comprar armamento de guerra, sino la necesidad y la obligación actual es construir a través de las Fuerzas Armadas apoyo para que asuman nuestras Fuerzas Armadas roles modernos de coadyuvar y generar desarrollo sin corrupción y eso sí, con abnegación patriótica. Esta ha sido nuestra memoria histórica. Vamos a conversar, Horis Macos, sobre un tema, bueno, que a todos nos parece un desaguisado y un deterioro total de la actividad política en el país. Se trata de los partidos políticos que se han convertido en clubes hasta de mafiosos, en vientres de alquiler y no tienen ningún ideario, no tienen principios, no tienen absolutamente nada de voluntad de resolver a través de esas formaciones las injusticias, la inequidad y transformar el país con esas fuerzas políticas que antes tenían presencia y que ahora, por el desarrollo de nuestra sociedad, ya parece que están languideciendo y ya no tienen ninguna significación porque aparejada a esta pérdida y condición moribunda de los partidos políticos se tiende también la distorsión y la disolución de la condición de consistencia de país, ¿no? Entonces, partidos políticos sin país, etcétera, estamos en una especie de fábrica de dinero y de insolvencia moral. Claro, los partidos políticos en la historia de la humanidad han sido necesarios, indispensables para, digamos, no digamos, sino para establecer condiciones de mesura, de equidad a quienes se les ha dado el poder de administrar los recursos de la ciudadanía y los recursos del territorio, ¿no? Entonces, esos partidos son indispensables, son organizaciones de los ciudadanos y que su fin es controlar el poder que uno le ha transferido y se organiza en un estado. Claro, en un estado, ¿no? Y obviamente el tema central acá es el ejercicio del poder. Y por tanto, la historia dice que hay dos tendencias claras, ese es el común denominador. Obviamente hay otras tendencias, pero las más grandes son aquellas que fortalecen el poder que se le ha transferido a esa organización que se llama Estado. En el caso del Perú, por ejemplo, el partido después de la independencia, los civilistas que defendían a la oligarquía defienden el estatus quo, defienden lo que están haciendo, defienden lo que han transferido porque les favorece sus intereses. Y por el otro lado están aquellos que demandan una mejor redistribución de esos recursos y el poder se le distribuya con mayor equidad en la población, se respeten sus derechos básicos, derecho a la educación, a la salud, a la independencia de criterio, de fe, de credo. Entonces, son lo que se han llamado conservadores y liberales, ¿no? En el país, creo yo, leyendo un poco Basadre, el partido más fuerte en la historia republicana, digamos, han sido civilistas, ¿no? ¿En el siglo XIX? Claro, en el siglo XIX. Y parte del siglo XX. Parte del siglo XX. Muy bien. Por otro lado, los liberales no han sido tales. Lo que ha habido acá, no es un partido liberal, no ha habido en el país en la historia, creo yo. No, sino más bien la insurgencia de las revueltas, los militares que han tomado el poder una y otra vez en nombre de hacer justicia y en fin apoyar también a los civilistas. Eso es la historia, ¿no? O sea, todo se concentra en función de la lucha por el poder. Así es. Y entonces la debilidad de los partidos políticos convierte esa lucha por el poder también en una especie de pendencia, de tensiones entre los dominantes, la oligarquía para el caso peruano y la endeblez de los partidos políticos. Porque en el siglo XX los partidos políticos más fuertes eran el APRA, Acción Popular, posteriormente el PPC. Y todos esos partidos en su historial tienen disociaciones, tienen segmentaciones. El Gardo Ceoanes se peleó con Belaúnda Terry en el primer gobierno. En el partido APRISA con Andrés Taus en Escurre y Armando Villanueva del Campo también establecieron facciones después de la muerte de Aya de la Torre. En el PPC también, pese al liderazgo de Luis Bedoya Reyes, también hubo facciones. Y en los partidos de ahora ya no hay absolutamente ninguna de esas tendencias que pueden ser sismáticas dentro de un partido, pero que estaban mimbadas por cierta ideología, por cierta opción, ¿no? De mayor conservadurismo, de mayor libera... Ahora se hacen las cosas que les parecen en gana a toda esta gente que de alguna manera también está protegida por las leyes imperantes. O sea, ¿cómo se logran el poder los partidos políticos? ¿En base a una militancia? Mentira. ¿En base a unas elecciones turbulentas y tumultuosas de ocasión y después desaparecen sin ninguna vida política? Claro. Pero para completar la idea, de hecho, hay eso que son conservadores y liberales, o sea, los dos extremos, ¿no? Bueno, en la historia de la humanidad, estos liberales se mantienen en ciertos países como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Pero en la mayoría de países en el siglo pasado han sido asumidas por otra doctrina, todos los partidos tienen cómo construir, cómo llegar al poder, y eso se llama ideología. La ideología es construir un diagnóstico de lo que se observa en el país, plantear las causas de eso, las alternativas. Eso se llama ideología. La ideología es lo que está en el status quo, está bien. Y el otro fue tomado por estos radicales, digamos así, que asumen el pensamiento carosmano, que se llama de izquierda. Pero en el medio han aparecido los que van... Hay una frase célebre, la tercera IA que llamaron el siglo pasado. Pero ahí está lo que has contado. El APRA, entonces la socialdemocracia, que toman un poco de la ideología de los conservadores y un poco de la ideología del otro lado, del extremismo, del marxismo, digamos. Pero ¿en qué se diferencia el APRA de Acción Popular y del PPC? Entonces, va a estar el medio. Pero todos tienen por función tomar el poder. Entonces, hacen sus planes. Lo que pasa es que eso ha fracasado. Claro, y además esto se ahonda, este fracaso. ¿Por qué? Porque en la primera fase del gobierno revolucionario de 1969 a 75 se crea CINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social. Y ahí está en germen la idea del no partido. ¿Por qué? Porque los partidos ya habían demostrado su endeblez, sus vanidades y sus tendencias a cambiar de ruta, etcétera. Porque tú piensas los artículos y las iniciales propuestas principistas, ya la torre después, cómo van cambiando en 30 años de aprismo, etcétera. Entonces, ahí empieza la tendencia. Y el aniquilamiento fundamental viene en los 10 años de Fukumori, donde se aniquila totalmente el partido y se convierte en estas fábricas de vientos de alquiler, de situaciones donde ahora tenemos 40 formaciones políticas que no son partidos políticos, sino son aglomerantes de ocasión. Entonces, ¿cuál es el destino del país si el poder va a ser capturado por esta clase de gente de ponzoña, de gente envenenada y que no tiene voluntad de servicio ni capacidad de lo que es central? La honestidad y la lucha contra la corrupción. Es decir, ser un líder impoluto, sin ninguna sindicación, de haber sido un trafacioso. Y entonces, ahora los partidos políticos son la vitrina de la corrupción, de la trafa y de los manejos entre gallos y medianoche. Y entonces, ahí está la raíz. Y además que no se vislumbra nada de que florezca positivamente a través de los partidos. Claro. Pero el problema acá es el hecho central de por qué no hay partidos políticos. Pero antes de eso, lo que pasa con este medio, con lo que llaman tercera vía, ¿qué pasa con ese medio? Habíamos hablado del PPC, pero el PPC en su historia se tuerce más hacia el conservadurismo. Entonces, ya se polariza. El libre mercado. Nació la democracia cristiana, murió la democracia cristiana. Y el partido aprista y la diferencia está muy clara ahí, ya lo has dicho. El antiimperialismo, el APRA, tenía una autonomía y poco después se escribe 30 años aprismo, que es un poco más hacia el conservadurismo. Es el conservadurismo, pero con ciertas reformas, que es lo que plantean, ¿no? Reformas en educación, en salud, en fin. Y los otros siguen siendo radicales, ¿no? Y eso es lo que los ha hecho fracasar, porque no han tenido una lectura real, objetiva, de lo que pasa en el país. Lo que han hecho es apropiarse de textos de ideólogos de otros países, básicamente de Rusia, etcétera, ¿no? De China. Y entonces ahí fue el maoísmo, el marxismo, el australianismo, etcétera. Entonces, la lectura de esos países se ha impuesto acá maniqueamente. O sea, el texto de allá vale para acá y eso no es así, porque la cultura, la manera de ser y hacer las cosas que tiene el peruano en la sierra, en la costa, en la sierra, no es pues la misma que tienen, digamos, los rusos, los alemanes. Y ahora, Tismaco, complementando la idea que tú tienes, también la izquierda unida, en función a los principios tan abstractos, tan radicales, ha cometido varias tendencias de fanatismo, ultranza y de imposición de sus principios. Y entonces es una izquierda desunida, una izquierda que ha fracasado y que no ha tenido los puentes suficientes para poder hacer siquiera reformas con un espejo de limpieza y de lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la actualidad? Que los partidos políticos han perdido su visión inicial de ser impugnadores, libertarios, luchadores, vehementes frente a las injusticias y se han ido acomodando. Por eso, si es que se hace una historia de realismo y los cambios del propio APRA deberían ser entendidos con otra visión, ¿por qué? Porque eran las necesidades, ya no era, pues, ya estaba fracasando la revolución comunista, el estalinismo había liquidado a sus opositores y los otros partidos eran también una copia realmente nefasta de lo que pretendían hacer inicialmente. Entonces, esta deriva, esta orientación hacia un acomodamiento más moderno, más pragmático, no debería haber estado impugnado y criticado tan exacerbadamente como ha sido en el país, porque era parte de una transición, digamos, pero si hubiera habido moralidad y limpieza y corrupción, esto podía haberse tolerado. Y entonces ahora estamos en el peor de los lugares, sin ideología, sin principios y los partidos fábricas de delincuentes. Claro, pero acá hay una cosa, ¿cuál es la raíz misma del fracaso de los partidos políticos? Obviamente tú estás insistiendo en la ventana de los que componen, de los que dirigen, que no son personas sensatas, limpias, íntegras. Que han orientado a la militancia. Claro, y obviamente el antecedente signamos con su teoría del no partido, la movilización social por lograr, bueno, con el Estado un cambio, un cambio en la injusticia social, ¿no? Y a lograr la justicia, en fin, pero con Fujimori, otro es la figura. Con Fujimori se impone la ideología, y a uno le va a parecer una barbaridad lo que va a decir, la ideología del libre mercado. Y el libre mercado no necesita, para hacer funcionar una sociedad en el escenario del progreso y del bienestar, del acceso a todos los bienes, de partidos políticos, no necesitan ni conservadores, ni liberales, digamos, entre comillas, ni izquierdistas, ¿no es cierto? Tramitadores, nada más. Entonces, el mercado es una ideología absolutista. Es como que fuera Dios que imparte aquí las cosas como deben hacerse. Eso fue lo que liquidó. Pero yo me pregunto siempre, ¿por qué sucedió así en el Perú? Y no sucede, por ejemplo, en otro país como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, donde el libre mercado está ahí, pero los partidos conservadores, los republicanos y los demócratas en Estados Unidos siguen siendo fuertes, potentes, controlan al gobierno, hicieron caer al gobierno de Nixon, por ejemplo, con el terrorismo, con el casuato y etcétera. Y ahí hay corrupción también. A mí me decía David Tejada que si tú quieres, Ismael, ser senador de Estados Unidos, lo primero es que tienes que poner tu cuotita en plata a tu partido, y eso es 18 millones de dólares. Si no, no entras, no te aceptan. Entonces, ahí se mueve el dinero de una manera extraordinaria. Y sin embargo, siguen habiendo, y son fuertes, y en cambio acá en Perú no, se le quitó todo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? La respuesta a eso para mí ha sido la insanía del primer gobierno de Alan García y la aparición de Sendero Luminoso. Y entonces ellos han liquidado históricamente la posibilidad de que existan partidos políticos. Y ahora hay, como tú bien has dicho, movimientos. Hay movimientos, agrupaciones de lo que quieren hacer. Entonces, nosotros mismos hicimos puro puro, y teníamos un ideario. Bien, pero para nuestra realidad, leída de nuestra realidad. No desde... Y entonces, hay algunos partidos, como que pasó ahí con el fujimorismo, en todas las regiones del país tuvo su propio movimiento con diferentes nombres. Esa es la astucia. Esa es la manera de ser que nos han impuesto. Es decir, en la vidriera, sé listo, salte con tu gusto. Entonces, sí, la han puesto aristocrática la palabra, sé pendejo. Esa es con la disculpa del caso. Pero eso es lo que está pasando. Y los movimientos... Vamos al caso de Puno Nancho. Los movimientos políticos tienen el regamio nacional a sus líderes, pero se escuchan en el país para nada. Paralelamente a la destrucción de los partidos, se ha liquidado el meollo de las organizaciones sociales. Organizaciones sociales de base, los frentes de lucha, etc. Que estaban adscritos a unas formaciones ideopolíticas partidarias, obviamente. Pero ya no hay sindicatos. Ya no hay gente que tenga la fuerza. Ya no era la poderosa Confederación General de Trabajadores del Perú que dependía del Partido Comunista o la Confederación de Trabajadores del Perú que dependía del Partido Apriste, etc. Era una viva presencia social, dinámica de la población. Ahora, o sea, paralelamente a la muerte de los partidos, porque todo lo que se dice ahora no son partidos, son formaciones, son clubes y dientes de alquiler. Tampoco hay movimientos sociales. No hay organizaciones sociales de base, etc. Y todo se ha concentrado, digamos, sin hacer mofa de esto, en comedores populares, en cosas de esa naturaleza. Pero ya no hay idea, militancia, entrega, vehemencia por cambiar las circunstancias de injusticia que vive el país. Por eso no hay ni una organización, ni una mente humana, ni una universidad que tenga una lectura correcta, sociológica, antropológica, política, histórica, de lo que es la realidad del país. Lo que los marxistas llamaban la caracterización de la sociedad peruana. Pero eso se ha perdido, no existe, no, ningún partido tiene. Algunos de los que he escuchado en estos momentos sí están queriendo hacer algo de eso. Están queriendo hacer algo de eso, hay algunos, ¿no? Pero son idearios con letra muerta, porque en la práctica nunca concretan nada positivo para resolver problemas ancestrales que se arrastran por tiempo indefinido en el país, ¿no? Sí, pues, lamentablemente es así. La corrupción ha podrido realmente el alma de los movimientos sociales, ¿no? La dignidad que aspira a un militante en sus dirigentes, ¿no? Que se respeten a sí mismos, etcétera, ¿no? Ahora, hay cantidad de movimientos así, ¿no? Que aspiran a ser... Ahora, hay 40, casi 40 formaciones políticas en el país para las elecciones del 2026. Tú has... Hace un momento has planteado una cosa bien interesante. Hace muchos años, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Uno, en la década del 90, Nancho, y con mis estudiantes de maestría, así acá en Árquipa, cuando yo criticaba la destrucción del Estado Social para construir un Estado, digamos, privatizado, etcétera, yo tenía que preguntar, en tono de broma, a ver, levante la mano aquí, no he sacado un agente del sistema de inteligencia, ¿no? Porque ha habido una persecución sistemática severa y que ha tenido resultados, ¿no? Y la otra cosa es que las leyes que has mencionado para construir un escenario político, porque la política es la ciencia del poder, un escenario político correcto, ¿no? Discuté yo hace años también con un primo, ¿no?, en Lima, y dije, ¿por qué tiene que formarse el Congreso de esta manera? Y él me dijo que incluso las señoras que trabajan vendiendo sus exos, sus trabajadores, que ellos tienen derecho a tener una representante ahí, porque ella va a defender sus intereses, ¿no? Y entonces se pulveriza, se dinamita así toda la composición, y quienes están formados para construir ciudadanía no llegan al Congreso tampoco, y se va, además, también se necesita plata para eso. ¿Y quién les corrompe? Cuando está el candeo tan caldo a venir en Semente Sur, cuando empezaba a tener la opción, a ver cuánta, y las elecería, bueno, las diferentes elecciones a poner su platita para... ¿Qué es eso? El 2026 en las elecciones no vamos a tener la presencia de líderes, de ideólogos, de personas que tienen formación sociopolítica y que tienen un liderazgo que ostenta de una cosa. Si no, van a haber transmitadores, por ejemplo, de la minería ilegal, del narcotráfico, van a estar ungidos como senadores, o como... ¿Y a qué partido político representan? A uno de fachada y de circunstancialidad. Es decir, aquí, Ismaco, yo quiero argumentar con una contundencia que no es errática. El capitalismo ha vencido. El capitalismo ha corroído a los partidos políticos y los ha digerido y los ha convertido en esta clase de espectros fantasmales de una realidad para capturar el poder y continuar a su servicio. Todos los textos, cuando yo leo, por ejemplo, la política de Aristóteles, todos los grandes clásicos griegos, incluso los presocáticos, se quedan, pues, porque dicen parece una ilusión, parece una cosa tan bella que no lo vemos en la realidad acá. Acá vemos todo podrido realmente la política. En este país se ha podrido. ¿Por qué? Porque, bueno, los que realmente están en condiciones intelectuales, morales, éticas, morales, de integridad para ser, se lo usan. Los partidos políticos actuales son una suplantación de los auténticos partidos políticos que existieron alguna vez en el país y el destino en ese aspecto, si no reaccionamos, es incierto. El capitalismo, reitero, ha vencido y ha convertido a los supuestos partidos políticos en factorías de negocios para capturar el poder. La madre del poder. Y una arma tan potente que ha construido el capitalismo es esta comunicación interactiva, donde uno ya no piensa en lo que pasa en su país, sino que está divirtiéndose todo el tiempo. Todo el tiempo se divierte. Y no le interesa porque el decreto, bueno, es cierto es escepticismo que linda con el cinismo. A mí qué me importa. Y hay ese poema de Bertolt Brecht, lo metieron preso a uno y no le importó, lo metieron preso al otro tampoco, lo metieron preso al judío, lo metieron preso al banquero, etcétera. No me interesó, pero después me metieron preso a mí. Entonces ya la cosa, la quincha o la guadaña nos va a caer a todos. Bueno, ha sido nuestro comentario. Esperemos que motivador, acicateador respecto de los partidos políticos y lo que se le viene al país. Porque partido político con nación, con patria, van unidos. Y si no tenemos partidos políticos, qué clase de representantes van a hablar a nombre del Perú, como ahora lo hace la señora que se reputa la madre de los peruanos. Vaya, Dios mío, qué situación catastrófica, ¿no? Bueno, nos vamos a la anécdota. María Luisa Cornejo Rosario de Anderas está en unas actividades académicas, de estudios, de enseñanza y no va a poder venir. Así que vamos a contar una anécdota muy breve. Ustedes saben que Mariano Prado Ochoa, al que le escribió un libro García Belaunde, Andrés García Belaunde, La traición de los Prados, tuvo varios hijos y uno de ellos fue Javier Prado Ugarteche, una inminencia. El otro fue Manuel Prado Ugarteche, que fue presidente de la República dos veces. Pero Javier Prado Ugarteche llegó a ser rector de San Marcos y murió muy joven a los 51 años y mucha gente dice que fue por suicidio. Pero era un hombre muy brillante, muy cauto y muy inteligente y dictaba clases. Y en ese tiempo surgieron las ideas de la renovación, porque estaba fresquecita la revolución rusa, etcétera, de 1917. Y vamos por el año de 1918-19. Hay en la Torre Alumno de Javier Prado Ugarteche y le hace una pregunta capciosa, una pregunta así, pues muy especial y demasiado retocada y Javier Prado Ugarteche un poco que se empantana en la respuesta y no sabe aclarar el asunto y no satisface la curiosidad o la malicia de Aya de la Torre y Aya de la Torre le dice usted no sabe responder, usted no conoce lo que yo le he dicho. Y entonces Javier Prado Ugarteche le dice inteligentemente a mí y la universidad me pagan por lo que sé. Si me pagaran por lo que no sé, no alcanzaría el presupuesto de la universidad. Esta ha sido nuestra negocia. Pues bien, nos vamos a la biografía, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de una biografía de un personaje arequipeño, Mauricio de Romaña Bustamante fue un ilustre arequipeño que nació el año de 1935 y falleció el 1 de septiembre del 2023, es decir, el año pasado y lo hizo a los 88 años de edad. Fue un arequipeño de excepción y uno de los más importantes peruanos en la defensa del ambiente tal como fue el limeño don Felipe Benavides Barreda, preclaro defensor y protector de las vicuyas, como también fue mucho antes el puneño pionero Francisco Paredes Pérez desde su hacienda de Cala Cala que fue el primer lugar donde se protegieron a las vicuyas. Mauricio de Romaña Bustamante como ingeniero agrónomo se vinculó mucho, muchísimo al altiplano puneño y trabajó propuestas de preservación de vicuñas y fomento de la ganadería como que heredó de su padre dos haciendas en el altiplano una Geatira en Muñani y la otra Cairani en Vilc. Hacendado visionario que le propuso Andrés Romero Portugal Portugal a la sazón en 1964 presidente de Corpuno que se iniciaran reales estudios para aliviar la ya amenazante contaminación de algunos puntos del lago Titicaca y se empezaron estudios que no se concluyeron por la indomable precariedad política del Perú. Cuando años después retornó a Arequipa luego que fue el inicio de la reforma agraria y que expropiaran las haciendas heredadas de sus padres se proyectó Mauricio de Romaña como extraordinario promotor ambientalista ligándolo al turismo responsable primero fue impulsor de la creación de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y posteriormente fomentó la preservación de las lagunas de Mejía de el Valle de los Volcanes y del Valle del Colca que gracias a él fue reconocido y revalorado convirtiendo a Arequipa en un hinterland de proyecciones culturales casi revolucionarias que cambiaron el rostro de la Arequipa tradicional que se quitó el velo y la sotana y olvidó un poco su atractivo silencioso de fuste colonial y de reiterada aunque atractiva arquitectura religiosa por una más convincente por una más convincente integración social y cultural con la historia del devenir de varios centros poblados aledaños a la ciudad del mismo años después el historiador del arte Luis Enrique Tor que una temporada fue director nacional de cultura escribió un bello libro sobre los templos del Colca motivado por las impresiones paisajistas y arquitectónicas que prodiga ese espacio geográfico Mauricio de Romaña motivador proyector ecologista y publicista y antes que nada suscitador de las novedades de su propia tierra y por qué suscitador porque generaba motivación y emoción en la gente y hacía que sus palabras fueran creídas y asumidas como propuestas reales y tangibles debido a esos ideales los transmitía y entusiasmaba a sus allegados y hasta a los desconocidos y obviamente a gente del poder de decisión en homenaje a Mauricio de Romaña la empresa minera Buenaventura publicó recientemente un bello y gigante libro titulado Arequipa salvaje el legado de Mauricio de Romaña para reelevar el tránsito del culto hierático del Arequipa hipercatólica y para mucha gente cucufata a una Arequipa de todas las sangres y de una excelente geografía e historia pues bien esta biografía de un hombre lúcido debería generar si bien no celos si emulación entre los tuneños pero lamentablemente en Puno no tenemos valores humanos de peso en la sociedad regional y menos en la sociedad nacional los personajes que han ingresado a la política son de parca personalidad y de opaca gestión que se le puede pedir a un representante político de Puno nada absolutamente nada han propiciado algo concreto para que se agilice por ejemplo la construcción de las plantas de tratamiento de agroresidales los piar nones camarones antaño hubo puneños de valía hoy el escenario es parco que evidencia que no tenemos gente que ame a Puno y tenga pulsión pasión por resolver las cosas todos son empleados públicos o emigrantes agazapados entre los cuales no nos incluimos nosotros porque somos puneños itinerantes quien mueve la cabeza por Puno solo el futuro nos lo dirá bien nos vamos a nuestra poesía sin al gracias un breve poema de un personaje que leí su libro Friedrich Holdering alemán poeta romántico y que lamentablemente dicen sus historiadores murió muy joven pero en un estado de entre comillas locura su poema es A la esperanza oh esperanza amable indulgente tú que no destriñas la casta de los afligidos y aunque noble como sirviente actúas entre mortales y potencias celestes ¿dónde estás? poco he vivido mas ya alienta fría mi noche y silencioso como las sombras estoy aquí privado ya de cánticos se adormece en mi pecho el corazón estremecido en el verde valle allí donde la fresca fuente de las montañas a diario mama y el hermoso cóltico florece para mí en los días de otoño allí en la calma oh clemente quiero buscarte o cuando en la medianoche la vida invisible le bullen los bosques y sobre mí brillan esas flores siempre alegres las estrellas aparece entonces oh tú hija del éter desde el jardín de tu padre y si no se te permite acudir como espíritu de la tierra estremece oh estremece mi corazón bajo otra apariencia Friedrich Holder bello poema y les garantizo que me lo voy a aprender de memoria porque es conmovedor ciento por ciento con nosotros hasta la próxima semana para volver a el ciberespacio con cultura política de los siete ciudadanos muchas gracias por su audiencia y un saludo a Mali